Música Mi día a día acompañado de música, suena mejor música Está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de vivir Es mi bendición Mi día a día acompañado de música Está en ti y en mí, si la puedes sentir, no dejes de vivir Es mi bendición Mi día a día acompañado de música, suena mucho mejor Es mi bendición Dejes, no dejes de vivir Música